Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, estamos una vez más en el canal chicos, hace mucho tiempo que no subo vídeo y hoy os traigo un nuevo juego en el cual estáis viendo ahí en pantalla, vale, que se llama Skater XL, madre mía, la caída más tocha que ha habido en este momento Bueno chicos, os presento el nuevo juego de Skate, vale, que está por Steam, vaya mierda de truco que acabo de hacer Era un Hellflip ahí muy mal, así que vamos a marcar un punto, vale, y explico obviamente de que va el juego Pero vamos, esto es muy obvio, vale, de que va el juego, vale, y voy a explicar un poco lo que falta en este juego, vale Llevo un par de minutos jugando esto, un par de horas no, porque no llevo un par de horas, llevo un par de minutos, me lo acabo de descargar, vale Y ya lo que me preocupaba es hacer los 3 flips, vale, que es este truco, vale, el Kid Flip, vale, que es este El Hellflip, no, Hellflips, este, vale, perfecto, vamos al punto ¿Qué fallo tiene este juego? Vale, pues el primer fallo que veo es que no puede agarrar la tabla con la mano O sea, si yo me quiero mover, pues en el Skate 3, vale, es que es un juego de consola Le dabas al triángulo y ya directamente lo cogías con la mano y te podías mover por donde quisiese Pero no, este muñeco no se quita del patín, vale También tengo que decir que el juego está en beta, vale, todavía no se ha terminado el juego Pero aún así hay mucha gente que ha conseguido programas y tal para conseguir cambiar los mapas La vestimenta del personaje, la tabla, en fin, un montón de cosas, crear los skateparks, en fin, todo eso Así que eso es lo que quiero averiguar Si vosotros tenéis alguna idea de algún programa o cómo se hace o lo buscáis en internet o lo que sea Porque es que yo no encuentro nada en español, ¿sabes? Me podéis enviar el vídeo por los comentarios o algo, ¿vale? Así que eso no lo contaré como spam ¿Vale? Y si se pone como spam pero no pasa nada porque yo lo voy a leer igual Porque me llega igual Así que nada, el canal no va a ir de este juego, obviamente Lo voy a subir hoy para enseñaros un juego más, ¿vale? Para no traer siempre el mismo, ¿vale? Traeré también otro juego, creo, para echarnos las risas otro día Que no lo voy a decir por aquí Pero bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, gente? Porque estoy un poco perdido, hace mucho tiempo que no grabé un vídeo Y estoy como un poco nuevo, ¿sabes? Aquí en este mundo Nada, me parece un poco aburrido traer siempre vídeos de esto O sea, en el mismo mapa Si consigo cambiar de mapa y tal, pues lo seguiré subiendo Y si os gusta, claro Porque, claro, en este mapa Traer el mismo park Lo que sí nos podríamos explicar algún truco Porque este juego es muy difícil, ¿vale? Para mí es muy difícil Vengo del Skate 3, ¿vale? Y los controles eran mucho más fácil Y ahora, los dos, los dos pies son los dos Justy Y la verdad es que es un poco difícil, sí que es Y el movimiento se controla con los Ls y R2 ¿Vale? Y es un poco difícil Yo solamente me hago tres flips Y lo que subo aquí, ¿sabes? Un board, ¿vale? Pero no... No consigo encajar lo que yo quiero Por ejemplo, Smith Ahí está Y un croquet Que es... Lo tengo que subir, pero bueno Así que nada, vamos a dar un paseíto Hay gente... A ver, espérate Hay gente Que se puede colar En la escalera que hay aquí Saltándose esto, tío Pero a mí no me deja ¿Vale? O sea, ahí he pegado Detrás de este edificio blanco Hay una escalera ¿Vale? Pero a mí no me deja, ¿sabes? A mí no me deja pasar para allá Ahí creo que un pequeño bug Que se puede Porque he visto vídeos Que se puede ¿Vale? Pero a mí no me deja ¿Vale? No me deja Así que si vosotros... Mira, se cae solo Bien Yo espero que este juego De por sí ¿Vale? El propio juego Porque tampoco tiene menú Le damos al Start Y lo que nos viene son Lo que viene siendo los trucos Le damos aquí Por ejemplo ¿Y eso qué es? No, vale Eso es un... ¡Ah! Un 360 Vamos a hacer 360 Espera, tío O sea, pero... No puedo conseguir Amigo Madre mía No lo sabía Vale, vale, vale Entonces esto ya es otro... Otro level, ¿sabes? Otro level ¡Hostia! ¡Es el pie! Madre mía A ver No, no, no No consigo esto A ver, vamos a hacer... Vamos a hacer... ¿El Frosty System 60 Wards? No Me desconcentro, tío Me desconcentro total Es que ya se gira, ¿sabes? ¡Ah! Vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado ¡Vale! Vale, voy a repetirlo Porque esto ha sido bastante feo Ahí está Porque es que luego Se encaja a lo que sea Y son igual, ¿sabes? Bass Tale No, Bass Tale Back Tale Back Tale A ver, vamos a probar otra vez Vale, ya le vamos a coger el truco A esto Vaya Halfway También debería de poner los trucos abajo Como... ¿Ves? No... No se suele encajar De Tail Vamos a probar de Frosty Tale No, no Yo sé que... Os está sonando chino esto Vale, esto es un Frosty Leap Sly Vale Y si intentamos saltar esto A traer flip o algo También Pienso que También sería un buen vídeo ¿Vale? Que me digáis trucos O retos Y ya pues Hacerlo, ¿sabes? A traer un vídeo Y guapo No sé qué he hecho A ver, de Halfway De Halfway es un poco Me sale de 3 flip, tío Ah, vale, vale Ese es para atrás No, me sale de 3 front 6 No sé por qué Toca ahora la tabla Y suena diferente De Switch Es al revés Casi Vale ¿Qué podemos hacer, tío? Es que El juego en sí ¿Vale? Me lo he comprado Porque sé que Se puede meter otros mapas Pero claro Comprarte lo que viene siendo El juego Y solo traerte Este mapa Pues llega un momento En el cual Pues te curras Todos los trucos ¿Vale? Entre comillas Y luego no te puedes subir A ningún lado ¿Vale? En el Skater Por ejemplo Esta escalera Pues cogerías tu patín Y te subiría Y le das a esto Pero es que No hay ninguna manera De subir aquí, tío No hay ninguna manera Porque aquí también ¿Hola? ¡No te caigas, bro! Vale, vamos a ver Vamos a ver otra vez Vamos a hacer la línea Complet Ahí está Perfecto Back tail Oh my god Back tail No, fuck No, tío ¿Por qué te cae? ¿Por qué te cae? Vamos a hacer esto Reflip No, body flip Body flip Back tail Back tail Back tail Vale, bien Vale Barcamos aquí Por si me caigo Espero que no Pero es que Lo voy a subir The kickflash ¿Sabes? Vale Vamos a colocar El El punto Aquí Aquí Madre mía De la mora hermoso Oh Que se caja Abajo Creo que le tengo que dar Más Vale Oye, oye Bien, bien Frost y Lipe Frost y Lipe No, ese es Smith Tío Frost y Lipe Frost y Lipe Vale, ha sonado a Smith Así que Es que tampoco sé Cómo No se encaja bien No, ese es Smith Eso es Lipe Pero suena como un esmía Ah, ese sí, tío Ese sí ha sonado a tablar Vale, vale Ha intentado A ver Esto es un bordillo también Lo que no sé Es hacer Bloom, tío Vaya Backslip No, tío A ver Kifli Croc No, no llego No, tío No Esto es un poco Complicadote Vale Vale Basmín Treflip El Bloom Cómo se puede hacer O sea Oh A ver Backtail B-spin Oh Oh, shit Oh Back Vaya Mierda De trucos Yo creo que Nunca había estado Yo tan concentrado En esto Vale Yo creo que El 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 Bloom Debería No sé Tío Cómo hacerlo No Ahora aparezco aquí ¿Sabes? Da igual No pasa nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tío Vas tú Muy rápido Tío Vas tú Muy rapeado Venga 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 Vamos a hacer esto A ver ¿Hay buena Distancia o qué? Pero ¿Por qué Hace esto Tío? ¿Por qué? No te caes No te caiga Bro Joder A ver Pax me Tío ¿Qué flip? ¿Por qué te caes? Vale Yo creo que Es Ah vale Es que te puedes ver Ah Vale 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 O sea Si vas de switch Puedes darle Al Al otro Ya está Puedes cambiarte De dirección Vale Vale Amigo Vale Chicos Pues Yo creo que Lo voy a dejar Por aquí Porque tampoco Quiero hacer Demasiado largo El vídeo Y Bueno Si queréis Que siga subiendo Este juego Que yo Creo que no Porque No sé A mí me parecería Aburrido ver Siempre el mismo mapa Hasta que yo lo consiga Otro mapeado No creo que suba Más a este juego Pero si vosotros De verdad Queréis que lo suba Y me pique Al truco que me digáis Pues Ya sabéis Así que nada Reventad el botón de like Suscribirse Y nos vemos En el siguiente vídeo Y este trifling Va por vosotros Y eso no es un trifling Es esto Esto tampoco Es un trifling Esto tampoco Tío Esto sí ¿No? Ahora sí Qué guapo Me sale ¿No? ¿No le trae flip? ¿Cómo salía? No A ver Guau Vale La última línea Chicos Vale, vale Guau ¿Qué flipas es mí? No Flipe ¡Bloon! Vale Pues nada No me sale No le flip Tío Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós No?